Claro que sí, seguimos con la música en vivo por acá, compadre algo romanticón, tranquilo, vamos y vele por ahí, se llama Siénteme, amo, me quiere compadre de los cobrecitos que traemos por ahí, saludos por ahí para mi compa Last John, me compadre, ahí lo va pariente que se compaba esto Amor, a ver está lloviendo y sol, son lágrimas de mi alma, alzame Que te vas a marchar, y aunque no es para siempre, mi corazón te extrañará, porque está lleno de ti Apriétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir Siénteme, con la cadencia de tu carne, ámame, con la ternura de tu alma, quiéreme, antes de partir Siénteme, con la cadencia de tu carne, ámame, con la ternura de tu alma, quiéreme, antes de partir Amor, afuera está lloviendo y sol, son lágrimas de mi alma, alzame Que te vas a marchar, y aunque no es para siempre, mi corazón te extrañará, porque está lleno de ti Apriétame un poquito más, tu cuerpo quiero sentir Siénteme, con la cadencia de tu carne, ámame, con la ternura de tu alma, quiéreme, antes de partir Siénteme, con la cadencia de tu carne, ámame, con la ternura de tu alma, quiéreme, antes de partir Antes de partir